Ahora nos vamos a la parte central Nos vamos a la provincia de Buenos Aires Este es el momento No hay una vida sin un posicion Que mis sueños no se cumplen si no son con vos A mi me matan tus ojitos No hay, ya te lo dije somos únicos A mi solo me da el tiempo para darte amor No hay, ya te lo dije somos únicos A mi solo me da el tiempo para darte amor A mi solo me da el tiempo para darte la vida Ven y envenename, meten en la mirada Dale, disparame, llámale a la piba Decirle que está bien Que esta noche te vuelves conmigo Party en la habitación Nos tomamos una fanda de solitos los dos Party en la habitación Te amo mía, hacerme tuyo que me encanta Si sabes que me encanta Loquita me hace toda tu maña Subiste el vestito, solo un cacho en la nalga Humo y el cuarto se empaña Bailando reggaeton, a vos nadie te igualas Bailando reggaeton Bailando reggaeton Bailando reggaeton Fui mo' entrando en calor Tu cuerpo me mató El party está bacano pero hay otro mejor Hoy si yo hacemos party en la habitación Nos tomamos una fanda de solitos los dos Party en la habitación Te amo mía, hacerme tuyo que me encanta Que esta noche te vuelves conmigo Me volvió loco tu pelo, tu sonrisita, tu olor Dale perrito, amo pelo, soy re fan tuyo mi amor Amo tírate del pelo mientras perdemos el control Dale loca, estamos a pleno Báilame una combi en red, tome a lo mismo Pero hagamos un party Party en la habitación Nos tomamos una alfanda de solitos los dos Party en la habitación Te amo mía, hacerme tuyo que me encanta Oliver, Gonzalo, Mati Mati amarejo Quiero tu que estar En el nombre del padre, del hijo Y de la nueva cabrón